El presente artículo analiza la existencia de convergencia de las tasas de inflación entre las regiones de Perú y la relevancia que tiene la inflación de Lima Metropolitana en la determinación de la inflación nacional y en la definición de la meta de inflación de la política monetaria. Los principales resultados muestran evidencia a favor de convergencia de tasas de inflación regionales, tanto a nivel de toda la canasta básica como de subgrupos de consumo. Asimismo, la metodología utilizada por Winkert y Gutiérrez en el 2012 permite identificar una tendencia común que comparten las inflaciones regionales, representada por la inflación de Lima Metropolitana. Basados en esto, la meta de inflación puede seguir definiéndose sobre la base de la inflación de Lima Metropolitana, como es el caso actual, pues si el Banco Central de Reserva del Perú llega a estabilizar esta, también estabilizaría la inflación nacional. Gracias. 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 Gracias.